Completamente irrespetaron el protocolo que establece que es de 6 a 6 de la mañana. Miren, las casas quedaron vacías, señores. Vacías quedaron las casas. Esto es lamentable lo que está aconteciendo en violación de derechos humanos en este país. Es lamentable, señores. Miren, miren la puerta. Miren cómo la quebraron. Eso está pasando ahora mismo en la provincia de Seido. Miren acá, señores. Ellos rompieron la puerta, entraban y sacaban a las personas. Esto es completamente en violación al derecho constitucional que establece el protocolo de la ley de migración, señores. Esto es violatorio a los derechos humanos en República Dominicana. Esto no es permitido, señores. Se llevaron niños que con allá arrasgan la República Dominicana completamente. Todas las comunidades se metieron en todas las comunidades. Miren, miren las casas quedaron vacías, señores. Quedaron vacías las casas. Esto es ilegal, señores. Esto no tiene precedentes. Miren, miren cómo quedan las casas. Miren acá, miren. Esto no tiene precedentes, señores. Miren. Observemos cómo quedan las casas. Las viviendas quedaron así, de esta forma. Miren acá. Así quedan las casas. Miren. Así quedan las casas en este lugar. Con sus pertenencias, dinero, saquearon todo, saquearon todo, señores. Todos han saqueado en este lugar. Observemos cómo se ve todo. Miren. Aquí está la comunidad. ¿Cómo se ve, cierro? Observemos, señores. Se han llevado a todas las comunidades completas a las 3 de la mañana, señores. Todo eso viola el protocolo de migración y dicen que no hay violación. ¿Y tú, hermano? ¿Dónde están? ¿Y yo que no está ahí? ¿Lo llevaron? ¿Y a tu mamá también? ¿Y a los otros? ¿Tú quedaste solo aquí? Mírame. Mire, cada día que pasa, surgen elementos que se constituyen de igual manera en elementos que llaman a preocupación en función de lo que ha sido el proceso histórico de las tensiones históricas entre Haití y República Dominicana. Hoy no es la excepción. ¿Y qué está pasando? Que un ingrediente que por demás mezquino, funesto, sucio y perverso. Estamos al frente de otra de tantas campañas no negativa, campaña sucia. ¿Por qué no es una campaña negativa y sí sucia? Aquí entonces vamos a explicar y sobre todo a desenmascarar a esos farsantes, simuladores, explotadores que en el ayer fueron gobierno en Haití, sobre todo durante una funesta, sanguinaria, dictadura, salieron huyendo de ese país, viven en Francia, muy lejos, alejado, de clima, de inseguridad, desasosiego, de las bandas armadas, de los sicarios y todo el desastre que tiene Haití. Y que en medio de esa dictadura, como más adelante les explicaremos, salieron siendo multimillonarios, desfalcaron ese país. Pero hoy están en forma parte de un grupo que han enfilado sus cañones hacia la República Dominicana, sobre todo, les reitero, una campaña sucia no así negativa. Ahora, ¿por qué hemos hablado de campañas negativas o campañas sucias? Si nos vamos a los tiempos modernos, automáticamente nos vamos a trasladar a 1828, porque es el año donde en los Estados Unidos se llevó consigo un proceso eleccionario, electoral, donde habían dos candidatos. Andrew Jackson, estamos hablando por parte de los demócratas, y John Kiss Adams por parte de los republicanos. En medio de esa campaña electoral del año citado, 1828, se llevó consigo que esos bandos terminaron siendo enemigos hasta odiarse. Porque no aplicaron campañas meramente negativas, se fueron por la sucia. Porque si bien es cierto, al inicio se tiraban algunos elementos que se constituyeron en campañas de ataques, se fueron a lo personal, se fueron a la campaña sucia. Y qué consiste o cómo se va a diferenciar una de otra en lo siguiente. Mire, una campaña, por su naturaleza, en este caso negativa, procura amplificar y presentarle los errores del contrincante a los electores. Eso es lo que procura sobre todo una campaña negativa, ver las debilidades de su oponente, amplificarlo, presentarle esos errores a los ciudadanos, entre otros elementos que se desarrollan y se aplican. En cambio, la campaña sucia, que ahí entra la campaña bestial y brutal en contra de la República Dominicana, es cuando la misma procura sustentarse en la injuria, las mentiras, el libelo, la difamación. Y eso está pasando con quienes están detrás de esas campañas. Les reitero, sucias, no así negativas. ¿Por qué esas campañas se desatán ahora? Que no es nueva, les reitero. Porque estamos al frente de que el gobierno dominicano tomó unas que otras medidas, precisamente en procura de frenar lo que arbitrariamente, ilegalmente, sectores en Haití construyen un canal en lo que es el río Masacre. En medio de esas tensiones históricas, estamos al frente de fijar posiciones bastante claras. Y les reitero, desenmascarar a esos farsantes que procuran y tienen como objetivo, pero no lo van a lograr, decir que la República Dominicana es la que está detrás de ahogar, maltratar al pueblo haitiano. Y nosotros hemos sido claro, hemos salido en defensa de los pobres haitianos. Porque los pobres haitianos son víctimas de la clase politiquera gubernamental haitiana, de esas bandas armadas haitianas y la oligarquía rancia haitiana que desangra a ese país en detrimento de los pobres haitianos. Que sufren la mil y una, las vicisitudes de como hoy se encuentran y lo veo, como digo, a tratar por parte. Porque a propósito de esas imágenes de archivo, la que vieron ahí, casco azules, la ONU, Barca Maestro, el presidente de los Estados Unidos, le ha hecho un llamado a las Naciones Unidas. Porque tienen que armar un cuerpo militar que vaya hacia Haití y escuchen la forma que hizo la solicitud. La ONU, Barca Maestro, la ONU, Barca Maestro, el presidente de los Estados Unidos, le ha hecho un llamado a las Naciones Unidas. La ONU, Barca Maestro, el presidente de los Estados Unidos, le ha hecho un llamado a las Naciones Unidas. Biden hablaba con relación a la situación de que Haití ya no aguanta más décadas de incertidumbre, desasosiego, como desangran a ese país y las consecuencias están siendo catastróficas y serias y tienen un impacto hacia la República Dominicana. Cuando se le preguntó al presidente Abinader, ante lo dicho por Biden, dijo lo siguiente. Adelante. Totalmente de apoyo. Nosotros enviamos un tweet también de apoyo a esas declaraciones. Es la misma palabra que nosotros hemos dicho, que Haití no puede esperar más. Así que apoyamos en toda su dimensión y con todas nuestras fuerzas ese grito del presidente Biden hoy en las Naciones Unidas. Mire, así habló Abinader. Ahora, ¿quiénes están detrás de esa campaña perversa, sucia, brutal, descomunal en contra de la República Dominicana? Mire, primero, vean esto. Ya lo había presentado. No es un caso fortuito que ese periódico, el de mayor importancia en Haití, en Obelis, como ustedes ven ahí, en términos de jerarquía, de rango, ellos establecen. Primero, están las bandas armadas en Haití, ganga, como le llamen. En segundo lugar, ponen a quién? Oh, ponen a la República Dominicana. Mírenlo ahí. Pero, ¿qué ocurre? Que a la República Dominicana la ponen ahí. ¿Cómo la ponen? La ponen como la verduga de Haití. Pintan a la República Dominicana como la verduga de Haití. En pocas palabras, como parte de los carniceros del pueblo haitiano. Y oh, le sigue a Ariel Henry, la oposición y Corre Grau. Ahora, miren esta funesta figura. ¿Quién es esa mujer? Esa es Michelle Duvalier, viuda del sanguinario, es dictador que estranguló a Haití hasta los tuétanos. Y esa tipa es la que está pintando, esa es primera dama de Haití. Mira, el esposo, bastante joven, y a su padre, de igual manera, ambos ya fallecidos los dos. Padre, hijo, ellos encabezaron, y esto acá, que quede claro, para desenascarar a esa farsante simuladora, que ella vive muy bien en Francia, ella vive muy bien en Francia, a raíz del desfalco, del cual su esposo, el padre de su esposo, desfalcaron a Haití durante una dictadura. Y miren acá lo siguiente. Ella, que está promoviendo la campaña y que nos pinta a nivel internacional como que somos los estranguladores, los carniceros de los haitianos, esa Michelle Duvalier, esa tipa, tiene la cachaza bastante dura, pero, caray, es ella misma quien disfruta de los robados, de todos los que le robaron a Haití durante la dictadura de su esposo. Porque los Duvalier se instalaron a gobernar a base de sangre y fuego a Haití. Durante décadas, se instala la dictadura en el 57 y se prolongó hasta el 86. Y desfalcaron a ese país. Ella es una de esas cabezas visibles, pero ella, como vive bastante bien, ella vive en Francia. ¿Por qué Innovelis no pone a Francia en lugar de República Dominicana? Miren el orden, maestro póngalo, el orden de cómo ponen a la República Dominicana, la ponen en el número 2. Y es un caso fortuito, esa campaña bestial en contra de la República Dominicana. No, no es un caso fortuito, ahí no hay improvisación, no hay improvisación ahí. Eso está bien planificado, orquestado, ¿en medio de qué? Mire, ustedes saben que Haití proclama su independencia en enero de 1804. Francia, para reconocerle la independencia a Haití, la obligó a que firmara la famosa ordenanza Carlos X en 1825. Para que Haití tuviera que pagarle por los daños generados por su proceso de emancipación nacional. Y que Francia entendió que eso afectó a los productores, que los intereses franceses se vieron afectados a raíz de la independencia haitiana. Y ese proceso de esa reordenanza firmada por Jean-Pierre Bollier duró hasta 1947, Haití pagándole a Francia. Pero ese periódico no pone Francia. Como la principal saqueadora y explotadora de Haití, ella vive en Francia. Esa tipa vive en Francia, el país que no aparece en el orden. Pero ponen a la República Dominicana, esa tipa, esa descabellada, esa engendra de eso mismo, del demonio. Oh, le ponemos a pagar, tú firma un acuerdo para 1825. Como le reitero, la reordenanza a Carlos X para que el gobierno haitiano pagara por su independencia. Objetivo, compensar, como lo entendía Francia, a los dueños de las plantaciones de aquella colonia francesa. Parca maestro, pero como le reitero, desenmascarar a estos simuladores y farsantes. Vete a Francia, Michel Duvalier, sal de Francia, sal de Francia y vete para Haití. A vivir en Haití, vete para Haití. Ese país que tu eposo desangró, desfalcó durante años, durante décadas. Se instala en el 57, saquen cuentas, 57, 86. ¿Cuántos años desangrando un país? Y dicen que es la República Dominicana quien tiene jodida Haití. Se equivocaron, bandidos. Y a propósito, las bandas haitianas. Maestro, hay un videíto ahí, póngalo por favor. Esas bandas haitianas. Están desafiando a Ariel Henry. Apoyando la construcción. Escuchen. Apoyando la construcción del canal. Las bandas haitianas apoyan el canal. Están dispuestos a enfrentar a Ariel Henry y a todo al que se oponga. Incluyendo la República Dominicana. El célebre Jimmy Cherisier. El tipo ese, el jefe de una poderosa banda en Haití. Ha dicho, apoyamos la construcción del canal. Y vamos a enfrentar a Ariel Henry y a todo el que se oponga. Incluyendo la República Dominicana. Que por demás hemos establecido. Es un canal. Que choca lo que ya hemos planteado con el tratado de enero del 29. Tenemos que ser claros con relación al tema. Esas campañas. Miren por cierto el avance del canal. Así avanza. Así se construye. Así avanza y se construye. Y las bandas de criminales. Están en total apoyo. Y van a enfrentar a todo el que se oponga. Desde a su primer ministro Ariel Henry. Y a la República Dominicana. Eso lo ha dicho Jimmy Cherisier. Ebarri Q. Como le dicen de igual manera. El célebre líder de una de las bandas. De fascinerosos haitianos. Denominada G9. Que le ha declarado la guerra. Para a Henry. Y a la República Dominicana. Maestro. Busque brevemente ahí. Para que veamos de quién se trata. 28 maestro. La 28 maestro. Miren de quién se trata. Ese es el tipo. Ese es el líder. De una poderosa banda de criminales en Haití. Mirenlo ahí. Ese es el verdugo. Que amenaza. No solamente a Harry Henry. De igual manera amenaza a la República Dominicana. Porque va a enfrentar. A todo aquel que esté en contra. De la construcción. Del canal. Del canal. Río Masacre. El mensaje está claro. Las tensiones históricas. Se agudizan. Hoy no es la excepción. Que a propósito. Veamos. Con relación al tema. Sierra de frontera. Estos comerciantes. Hablaron. Y ahí. Y fruto de qué. Bueno. Que la situación está bastante incómoda. Hay un estancamiento económico. En la zona fronteriza. No solamente. Bajabón. Toda la zona fronteriza. Que está cerrada. En cuanto a lo que tiene que ver. El comercio. Tiene efecto. Escuchen. Pese a la situación que está atravesando el país. Las personas y comerciantes en las calles. Dicen estar de acuerdo con la medida tomada por el gobierno dominicano de cerrar la frontera. Estamos al 100% afectados. Yo soy tacita y estoy haciendo un turno. Tengo tres horas en un turno ahí. Porque no hay quien montar. Mientras otros aseguran que esta medida está afectando a los comerciantes. Bueno. Nos está afectando a nosotros bastante. A los comerciantes. Porque no tenemos ahora mismo. El ingreso en los negocios está por el suelo. Porque los extranjeros son los que más gastan en los negocios. En la comida diaria. Bueno. Y tienen miedo de salir. Tienen miedo de salir a comprar a los colmados. Y la venta ha bajado mucho, mucho, mucho por eso. Y con respecto a la frontera. Yo entiendo que lo que va a hacer es sentarse y arribar a un acuerdo. Porque tanto necesitamos nosotros de los extranjeros como ellos nosotros. Yo estoy de acuerdo. Pero nos está afectando porque nosotros estamos comprando la comida demasiado cara. Está demasiado alta la comida. La situación está. Pero hay que esperar a ver lo que el gobierno hace. Porque el gobierno que tiene todo en su mano. Y Dios. Después de Dios el gobierno que tiene esta situación en su mano. Vamos a esperar a ver lo que resolvemos. Manifestaron que ambos países deben buscar una solución a esta problemática. Tienen que cerrar la frontera. Por una seguridad de la sociedad dominicana deben de hacerlo. Por ahí se mueven muchas cosas, muchos productos. Por ahí se mueve de todo. Entonces, si para nosotros es beneficiario que esté abierta, si es beneficiario, si no es beneficiario, porque se cierre. De eso yo estoy de acuerdo, que se cierre. Si no es beneficiario y que se van a contar muchos conflictos, que se cierre definitivamente. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado, por la forma en la cual han confiado, como se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Estamos, como le digo, infinitamente agradecidos. Pues la invitación es a que se sigan suscribiendo. Comenten lo que ustedes consideren, claro, con respeto. Pueden comentar, compartir con amigos, familiares. Es una forma de que nuestro canal siga creciendo. Y gracias a Dios, al trabajo, a nuestro equipo, a ustedes, materia prima de este canal de YouTube, estamos creciendo. Y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece. Así míralo ahí, usted se va a suscribir, Miguel Beato. Se suscribe, dele me gusta, puede comentar, pues comparta, le digo, con sus amigos, allegados, familiares, nuestro contenido. Así que gracias, porque se han suscrito. Y aquellos que no lo han hecho, hágalo. Apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecidos. Para estar al día con nuestras noticias, análisis y comentarios, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Miguel Beato. Y activar la campanita de notificaciones.